Ba'e y Shabba. Por este medio del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y quien les habla David Galeano Olivera, nos solidarizamos con nuestra querida amiga Lisa Bogado, artista, cantante, compositora, intérprete, reconocida nacional e internacionalmente con una larga y meritoria trayectoria. Lastimosamente, en estos días una empresa se apropió de manera indebida, sin su autorización de su tema Un Solo Canto. Queremos decirles a todos que los derechos intelectuales, los derechos del autor, siempre deben ser respetados. Son sagrados. Respetando esos derechos, respetamos la ley. Fuerza, Lisa, Aníke, Nekangé, Nembareteke, Jacóinteke, Embapó, Peñá, Nembaretere, el puraje y cunderellapohaisa, jadejupi, oa te iba, te de coñan en esta. Vale, estén de en Guanaliza.